El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Te robo mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Y te burlas no me enojo Yo solo se que de ti me enamoré El color de tus ojos Es perdo mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Volverte el sábado a las diez El color de tus ojos Te robo mi atención Te robo mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Y te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Con pantalón o vestido